Hoy vamos a dialogar con Ricardo Arnaiz, subgerente de tienda de Jino Mitsui. ¿Qué tal? Bienvenido a Mundo Tuerca, a través de Willas Televisión. Hola Nancy, muchas gracias, gracias por visitarnos. Bueno, estamos acá en el área de todos los camiones, cuéntanos un poco sobre Mitsui Jino. Bueno, esta tienda, Mitsui Santanita, es el principal concesionario de la marca Jino en el Perú. Estamos ubicados en la carretera central, a la altura de la cuadra 38 en Nicolás Seguión. Acá tenemos todo lo que es venta y post-venta. También venta de repuestos y sobre todo carrocería y pintura para la reparación de camiones. Jino es una marca que está en el Perú desde el año 2006, y el cual Mitsui lidera la venta y la post-venta de la marca desde ese año. Siempre en estas premiaciones los hemos tenido a ustedes como la marca líder en venta en todo lo que es camión de Jino. Jino es un camión que muchas veces ha sido diseñado y probado en la geografía del territorio peruano. Entonces, el camión cumple en costa, sierra y selva un buen desempeño. Entonces, ¿qué te parece si vamos a ver la del área de taller? Correcto. Amigos de Mundo Tuerca, hoy día les vamos a mostrar nuestro taller. El principal taller de Jino en el Perú, donde hemos realizado más de 2.500 servicios en el año 2020. Tenemos personal altamente capacitado, campeones nacionales en los concursos de Jino y campeones latinoamericanos a nivel técnico y de ventas de toda la red Jino a nivel latinoamérica. Tenemos un aplicativo que uno puede descargar en su teléfono. Puede sacar la cita para que la atención sea más rápida. Además, acumulan puntos para canje de beneficios en Michu y Santanita. Contamos con capacitación EcoDrive. Es una capacitación dirigida a los operadores y jefes de flota para que conozcan bien las especificaciones técnicas del camión que están utilizando y saquen el máximo provecho a la configuración del camión, obteniendo como resultados el mejor consumo de combustible, menor desgaste de frenos, menor desgaste de llantas y eliminar las reparaciones correctivas no programadas, teniendo un excelente costo de operación con esta capacitación. Contamos con un área, el Salón VIP, que es un área de descanso donde el cliente puede esperar mientras hacemos el servicio al camión. Son cómodas instalaciones y además también puede conocer todo lo que es el Club Mitsui y ver todos los beneficios que tiene por venir a Mitsui. Acá en Mitsui Santanita contamos con un gran taller donde tenemos 13 islas para el servicio de tu camión. También tenemos campañas como por ejemplo, asumimos el 25% de la franquicia de tu siniestro, donde el camión será reparado con repuestos originales y con la mejor mano de obra. Tenemos campañas especiales para reparaciones mayores, reparación de tren motriz, motor, caja, corona, cambio de embrague, reparaciones de frenos. Pueden ver que contamos con Gino App, donde puedes separar tu cita para realizar tu servicio. Tenemos talleres móviles que pueden salir a realizar el servicio en las instalaciones del cliente y así eliminar los tiempos muertos de traslado, que son un beneficio para la operatividad del camión. Contamos con el servicio Luriexpress, que es un servicio de cambio de aceite y filtro y revisión gratuita hasta de 32 puntos del camión. Tenemos la campaña Dr. Gino, que está dirigida a los camiones que no vienen a hacer servicio a un concesionario y revisamos hasta 62 puntos críticos del camión sin ningún costo. Solicita tu cita con el aplicativo. Acá en Mitsui Santanita encontrarás el más grande stock de repuestos para tu camión Gino. Recuerda que por la compra de repuestos acumulas puntos y obtendrás grandes beneficios en el Club Mitsui. Si compras el repuesto, pero ingresas el camión al taller a cambiar este repuesto, obtendrás grandes descuentos en mano de obra, así como mejores beneficios. Dentro de la línea de productos de Gino, contamos con dos chasis para bus. El modelo GB Bus, de 7 metros y medio y 28 pasajeros. Y también el modelo FC Bus, de 9 metros hasta 33 pasajeros, el cual viene en tres versiones. Caja automática, caja mecánica más retarder y caja mecánica normal. Ven a conocer estos productos en Mitsui Santanita. Carretera Central, 1283, a la altura de la cuadra 38 de Nicolás Sayón. Música 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 Música